Imparable en Puebla el fenómeno del suicidio, se reportaron dos nuevos casos con los que son ya 94 en lo que va del año. Uno de ellos se registró en una celda del área de seguridad del municipio de Cachahuacán. Ambos varones decidieron ahorcarse. El salario mínimo en nuestro país debe ser de 5.130 pesos mensuales para una familia de cuatro miembros, esto es mamá, papá y dos hijos, afirmó en Puebla Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Distrito Federal. 150 familias que tienen orden de desalojo de sus predios en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán mantienen guardias de 24 horas desde el pasado fin de semana para evitar cualquier acción de Enrique Jiménez Rodríguez, quien, denuncian, les vendió los predios y ahora quiere quitárselos bajo artimañas legales. El gobierno del estado implementó módulos de maquinaria en las sierras norte y nororiental para atender contingencias por lluvias, anunció el gobernador Rafael Moreno Valle. En Puebla, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación Federal, afirmó que para el gobierno de la República es una prioridad incluir a la sociedad para lograr el desarrollo del país, acudió a la clausura de la Segunda Cumbre Ciudadana. Por su parte, Rafael Moreno Valle aseguró que su gobierno trabaja con apertura con las organizaciones civiles y puso como muestra la consolidación de programas como Beca a un niño indígena y la conformación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Reconoce el Partido de la Revolución Democrática en Puebla la influencia del senador Miguel Barbosa dentro del proceso de renovación de la dirigencia estatal.